Muy buenas a todos, soy su capitán H. Urbina. El día de hoy tenemos destino en la ciudad del amor, Pochinki. Por favor, abrochar sus cinturones de seguridad porque vamos a descender en la ciudad del amor y el cariño. Y no olviden, caballeros, darles mucho amor y cariño a sus compañeros de esta enorme lucha. Muy buenas a todos chicos y chicas, yo soy H. Urbina y el día de hoy nuevo videíto de PUBG o PlayerUnknown's Battleground para dispositivos móviles en el cual estamos aquí. Pues como oyeron al capitán tratando de descender en la ciudad del amor, Pochinki. Vamos a ver chicos qué tal os va en esta grandiosa partida. Vamos a ver cuántas bajas podemos hacer y vamos a ver si no morimos pues antes de los primeros cincuenta. Vamos a ver qué tal os va, segunda partidita que me juego. Me lo descargué en otro dispositivo para mejorar un poco las gráficas. Y creo que, bueno, vamos a ver si se nota realmente como el antiguo video lo estaba jugando en Android, ahora lo estoy jugando en iOS. Y realmente que sí, que sí, está un poco complicado e instalarlo en dispositivos de Apple. Pero nada es imposible. Entonces vamos a descender por esta zonita de aquí que la veo que está más o menos. Vimos que cajeron como unos cuatro aproximadamente. Vamos a ver si podemos localizar a Jochiquis porque queremos todas esas bajas. Vamos a abrir si me dejas, si me dejas abrir por aquí. Ok, me he encontrado la AK. Qué linda. Tenemos balitas. Por lo menos ya tenemos algo, ya no andamos pecho vereta ahí. ¿Para qué agarre el cargador? Yo no sé para qué lo agarre como que no era pistola. Mochilita, claro que sí. Vamos a ir aquí por esta zonita de arriba. Lo vamos a llevar porque andar así, pues, solo con el AK, pues, no da. ¿Qué más por aquí? Vamos a ver. No tenemos nada. Saltamos. Oye, sí, que está hecho. Eso sí, 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 que me gusta esto, este huevo. Uy, 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 uy. Por rato que se me quiere quedar buggeado aquí. Y por aquí, por esta zonita, escopeta. Agarramos las balitas, nada más. Uy, ya escuché los primeros disparos por aquí. Qué linda, mochilita del 3. Casquito, pues, ya andamos ese de motociclista. Vamos a ver. Vamos a ir ahorita atrás, donde escuchamos los primeros disparos. De todos modos, andamos en la AK, ya que el AK, pues, nos protege, sinceramente, de algo. Porque andar con esa pistolita, pues, ya un poco más diferente. Lo que sí, chalequito, sí, qué linda. A decir, Iván, no anda el chaleco. Y precisamente me lo encuentro aquí con un cargador ampliado. Ok. Tenemos, ¿qué más? Chilita. Ey, 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 ey. Tranquilo, tranquilo, que se me quiere. Se me excita mucho este chiqui y después quiere saltar. Uy, M416. Qué belleza de arma. Mi preferida, sinceramente. Mi preferida. Vamos a dejar ese S12K aquí. La bebidita esta. Por cierto. Uy, veo un chiqui, veo un chiqui por allá. Sí, sí, sí. Se está dando fuerte, se está dando fuerte ya. Y este man que sale ahí de esa catal. Tome, tome, tome. Chiqui. Le hemos puesto dos. Ey, quieto, 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 hombre. Quieto vos, Camilo. Vení para acá, vení para acá. Toma. Primera muerte. Primera baja, chicos. Tenemos la primera. Uy, uy, uy. Se están reventando a plomo aquí. Uy, uy, uy. Escucho disparos. No empiecen sin mí la fiesta, por favor, hombre. La zona roja, chicos. Hay que tener mucho cuidado con la zona roja. Porque si no, los puede reventar la cabeza. Escucho, escucho los disparos. Pero sinceramente. Y veo en el mapa que me avisa. Ahí está el otro. Y este. Tome usted por metido. Tome usted por andar desmetido. Que es donde nadie lo llamó. Uy, uy. Veo el otro, veo el otro. Uy, agarra las cositas de este man iba. Cuando veo a este chiqui que viene aquí. Venga, para aquí. Tome, 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 tome. Linda. Para su casita, papá. Tres, tres muertes aquí en menos de un minuto, chicos. Vaya que esta gente sale como las hormigas cuando les tocan el panal. Tenemos más palitas. Muchas gracias, compañero. Uy, la zonita roja. La zonita roja. Y ahí siento que me revienta la cabeza ya. La zona roja es peligrosa, chicos. Uy, si me dejaras entrar. Y que no me deje entrar a la puerta. Qué linda la culatita. Agarramos la culata para nuestra M416. Vamos a ver por aquí. Sinceramente que el sonido del borbandeo me cabrea. No es paja. Me cabrea fuerte. Vamos a ver si logramos ver a un chiqui por mientras pasa la vuelta. Está ya pasado la zonita roja ya. Chicos, los escucho muy... Uy, escuchaba muy solvente. Digo yo, y mire. Ey, 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 ey. Se me ha quedado, pilla. Qué, qué... Uf, ya me había asustado yo. Men, que se me quedaba trabada esta vuelta aquí. Vamos, vamos, vamos por esa muerte. Vamos, chicos. Cuarto enfrentamiento ya. Tome, 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 tome. Linda. Cuarta, cuarta, cuarta muerte, cuarta kill, como le quieran llamar. Tenemos cuatro, llamen. No escucho nada más. ¿De alguien se venía corriendo este man? ¿O será que vio la sucia por ahí en una casa de esas? Porque se venía corriendo y viendo para atrás. ¿O sería que me vio a mí el tipo? No sé, la verdad. O sea, me trajo pastillitas, las prenatales y me trajo balitas. Muchas gracias, compañero. Agradeceme porque te estoy dando amor y cariño, como dijo el capitán. Y este man... Uy, ¿vieron? ¿Vieron? Este man se acaba de cambiar la ropa automáticamente. Tome. Tome por andar haciéndolas el pase del hacker ahí cambiándose la ropa a mitad del juego. Y sinceramente, ¿qué se cambió la ropa? Ey, andaba otra. O será pues la gráfica del juego, ¿verdad? Cuando lo vives de largo. Vamos a ver por esta casita. No, tampoco. Tampoco es que me va a excitar, ¿verdad? Quería sentar por la ventana ahí. Creo que sea de poder, pero a lo mejor no lo salté bien. Me imagino yo. Uy, chalequito del 2. Qué linda. Vamos a ver si logramos ver a otro individuo más. 5. Muerte, chicos. Vamos por más. Vamos por más. 5, pues no es nada. Vamos por más. Vamos a ver por esta zonita de aquí. Hay que ir avanzando, pues. Y también ir buscando las cositas necesarias. Qué linda. Chalequito del 3. Andamos casi, casi protegido. Uy, que se me zafan las bombas. Andamos casi, casi protegidos. Solo nos faltaría el casquito. Porque con este de motociclista parece que voy a andar en una motito de esas. Vespa. De las pequeñas. Chicos, ¿por qué están tan calmados, muchachos? Vengan para acá. ¿Y qué recogió este man aquí? ¿Qué será que me agaché por error o qué pedo? Porque yo lo vi que agachó ahí como que... Yo creo que quiere ir al baño este man. Se agacha ahí como que... Sinceramente no escucho guía. No escucho paso, no escucho nada. Esta gente está muy tranquila aquí, men. Vamos, vamos, vamos. Salgan, salgan. Salgan de donde quiera que estén. Vamos a ir buscando más por aquí. Uy, sí, la empuñadura es esencial para que no brinque mucho el arma. Porque la AK que ando brinca como que fuera toro mecánico. Se escucha muy calmada la ciudad del amor y el cariño, Pochinki. Uy, hoy sí. Escuché unos buenos escopetazos aquí. Yo creo que fue a mí que me soplaron la oreja aquí. ¿Será que a mí me andaban respirando en la nuca por detrás y no me daba cuenta? Vamos a ir a ver, a ver si podemos lograr ver a ese chiqui. Ok, creo que lo... Sí, sí, sí. Creo que lo vi meterse por esta zonita de aquí detrás de este edificio. Y se está dando fuerte con alguien más. Se está dando fuerte con alguien más. No era... Por allá lo veo, por allá lo veo. A este... Voy a... ¿A quién me está disparando este man, men? ¿A quién me está disparando vos? ¿A quién me está disparando este pelito de enjambre? Vení para acá, pelito de enjambre. Toma, 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 toma. Toma, toma. Toma, muerto. ¿A quién me está disparando? Va, y a este que se cree Spiderman. Vení para acá, Spiderman. Toma, toma, toma. Muerto por jugar al Spiderman allí, al chiqui volador. Y una bebida andaba este hombre, sinceramente, que... No andaba... No andaba paleta este hombre, men. No andaba nada. Y ese man, ¿cómo se subió ahí? Yo creo que quedó buggeado desde que cayó, porque ahí la estaba haciendo... A lo Spiderman este man, men. Llevamos siete muertes, quedan 62 con vida, 62 con vida. Todavía quedan un resto de gente, pues que bueno. Es que no se matan a esta gente, ¿no? Será que solo yo ando matando aquí en este man, porque no se maten... Uf, un poquito más y pensé que se había quedado buggeado ahí, men. Algunas veces tiende a como me va a quererse trabar aquí en esta... No sé si es mi teléfono, es el juego, qué sé yo. Me imagino que con el tiempo, pues, lo van a ir mejorando con las nuevas actualizaciones y todo eso. Y aquí, men. Uy, la sonita roja. Hay que esperar a que pase la sonita roja, porque no quiero morirme absurdamente. Ahorita que llevamos siete muertes ya, no quiero que me mate la zona. Vamos a ir viendo a ver si hay más chiquis aquí alrededor. Que, sinceramente, como les digo, el sonido de este borbandeo me pone un poco chiva. Porque no sé si me van a entrar por la espalda, qué sé yo. Espero que pase rápido la zona para irlo moviendo, porque estamos fuera del punto. Tenemos que ir al punto, porque si no, pues ya saben, la zona los va a morder la nuca. Uy, escucho, escucho. Venga, no empieces en la fiesta sin mí. No repartan cariño, muchachos. Que aquí el que reparte cariño soy yo. ¿Dónde están? ¿Dónde están mis muchachitos? Vengan. Muchachos. ¿Dónde están? Estoy aquí en medio de la calle. Deme amor y cariño, vengan. Nadie me quiere dispararme. ¿Y dónde será que están estos tipos, pues? Por aquí los escuché. Ahorita acabo de escucharlos por aquí. Y vamos a ir tratando de avanzar también a la zona. Y vamos a ver si los podemos localizar por esta zonita de aquí. Porque no quiero llegar que la zona me, pues me dé. Para que no me quite vida. Estoy viendo por aquí y realmente no veo es a nadie. Sinceramente no veo a nadie y no sé de dónde fue que dispararon. ¿Será que por estas casitas están estos tipos? Puede ser. Ok, estamos dentro de la zona. Creo que aquí ya está dentro de la zona. El punto ya no me da a mí. Creo yo. No veo nada. Uy, creo que... No sé. Uf, sí, 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 sí. Vení para acá. Uy, 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 uy. Cuidado, cuidado. Vení vos por andártela jugando al listo. Vamos a... Ay, 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 corre, corre. Mira, mira, mira. Toma, 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 toma. Linda, linda. Ocho. Uy, ey, sinceramente que este tipo... Uf, uy, 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 por la espalda. Me querían romper la nuca. Quieto, quieto, Sebastián. Quieto. Vamos a curarnos porque no queremos salir ahí pecho vereta y que el otro chiqui lo reviente. Realmente no lo vi dónde está porque venía entrando. No sé, vamos a agarrar la granada. Qué buena jugada la que le hicimos a este chiqui. En lo que ve que le entra la granada, salta. O sea, tiene buenas reacciones el magme. Sinceramente hay que destacar eso. Que el chiqui pues tuvo buenas reacciones. Pero yo lo recibí con mucho amor y cariño abajo. Con esa M416 que le reventé a plomo. Y todavía no hemos agarrado las cositas que tiene el chiqui porque quiero, quiero ver dónde es que me estaban disparando a mí. Sinceramente no vi, no sé de dónde fue que me dispararon. Y tengo ganas de agarrar las cositas de este chiqui. Vamos a ver. Botiquín. Uy, si es que este niño andaba, andaba. Muchas gracias compañero que me viniste a dejar la mira del 8. El sartén y balitas. Uy, este man andaba casi todo pochín. Que aquí había, allá había buscado en, me alargo que había buscado unas 20 casas. Fijo. Vamos a meter una bebidita. Para recuperar la vida que, que perdimos por ahí. Y vamos a ver si viene alguien más de la zona de lo que sería aquí Pochinki ya. De la salida de la ciudad para, porque siempre hay gente, ustedes saben que viene ya cuando la zona los está reventando. Entonces nosotros les ayudamos un poco a morir. Vamos a equiparla en el AK. Vamos a poner en el AK porque esta es la de combate. Después es la que yo agarro a plomazos los chiquis cuando vienen de frente. Creo que ya no viene nadie más. Y la zona roja está adelante. Por eso es que no quiero, no quiero avanzar. Porque si no puede ser que me, que me rompo una bomba en la cabeza y no quiero. Llevamos 8 muertes. 43 personas con vida. 43 todavía. Que faltan por matar. La verdad, ya no veo a nadie más. Y la zona roja que no se quita. Y yo tengo ganas de avanzar porque yo creo que tengo que darle para adelante fuerte. Por fin se ha quitado. Es que es bastante, es fuerte que tengo que darle para adelante. Voy a tener que pegar una chancleteada desde aquí hasta el final. Que bueno, porque por aquí no creo que, no creo que me encuentre carros por aquí. Sinceramente, no sé, no veo nada. Hay que estar chivas también yo con este casquito de motociclista que doy hasta pena ajena. Ando mochila del 3. El chaleco del 3. Pero el casco da mucho que desear, sinceramente. Y si es que tengo que andar una... Uy, veo un buggy por allá. No sé si... No sé si irlo a 3. Sinceramente, voy a ir por él. Voy a ir por él ya que más daji. Y de todo modo, la zona pues ahorita quedan 33. O 10 bajaron de un solo. 33. Pues no quita mucho que digamos. Buena. Ojalá que alcance, men. Alcance, Gary. Que no rompa mucho esta zona porque... También que con este buggy parece que voy a andar vendiendo pellejo aquí, men. Bueno, pero peor es ir a pie, va. Peor es ir a pie porque ese hubiera sido andada. Que tenía que darme. Nah, y es que este... Si anda gasolina y va como que... Sube, sube, sube. Galón, sube. Sube, cacharro viejo. Ya sentía yo como que no subía. Vamos a darle. Y aquí... Creo que es colinita. Aquí, men. No va a ser que me dé vuelta. Y ahí sí que es terrible. Uy. Uy, uy, uy. ¿Qué pasó ahí? Yo creo que esa parte del mapa está un poquito reventada. Porque no me... No me voy a avanzar. ¿Será que caí de frente? Uy, aquí. Y aquí, aquí, aquí. Vamos a hacerla de rápido y furioso aquí. Por ratos siento como que se quiere quedar ahí buggeado el carro, va. O soy yo o es que mis ojos me fallan o qué pedo. Ya casi llegamos a la zona. Y me quiero bajar antes de llegar porque tampoco quiero hacer mucho escándalo. Antes de llegar a la zonita, pues no quiero hacer mucha riega. Vemos otro carrito por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí está bien, por aquí está bien. No quiero ir allá como diciendo, hey, muchachos, dispárenme, por favor. Revientenme la cabeza. Aquí estoy. Tampoco así, va. No quiero ser como el señor que pasaba afuera de mi casa vendiendo verduras a buena mañana. A 6 de la mañana los despertaba a todos. No quiero ser así. Quiero llegar un poco así pasivo. Y pues... Y pues ver si me encuentro algunos chiquis más. Pues apenas llevamos 8 muertes. 26 con vida. Uff. Sinceramente que se están matando fuerte aquí, men. No aguantan paz a esta gente. Les vamos a curar un poco de lo que los dañó la zona. Realmente la zona no los quitó mucho que digamos. Los podemos curar con vendas. Y vamos a tener que agarrar ese carrito de enfrente sí o sí. Porque es otra andada que tenemos que dar. Sinceramente que la zona no está a favor de nosotros. Vamos a meter otra bebida. Suerte que andamos bebida de esas para sobrar. No es mucho lo que tenemos que andar. Pero quiero ir un poco más al centro del punto. No quiero estar en las orillas. Porque ya veo que no hay nadie que viene en las orillas. Pues solo yo el único Giladín ahí que ando en las orillas. Allá a que la zona casi me agarre. Entonces vamos a agarrar este. Este parece el carrito de vender pan, men. Lo agarramos. Y vamos, como les digo, quiero ir un poco más adentro de la zona. O sea, más al centro. Buenas, muchachos. ¿Van a querer algo? ¿Van a querer pan? Llevo rosquilla. Llevo semita. Nadie, nadie quiere pan, hombre. Nadie quiere pan. Ni por qué les pite. Está muy bueno el pito. Sinceramente, parezco repartidor de pan aquí. Con este carrito. No hay nada. Quiero encontrarme a alguien para ver si básicamente lo reviento con el carro. Pero vamos a tratar de ir a estas casitas de aquí. Vamos a tratar de ir a estas casitas. Uy, veo un carrito por ahí medio sospechoso. Que sinceramente... Hay que estar chiva aquí en esta casita. Le vamos a entrar por la ventana para que vean que nosotros somos bellasqueros. No hay nadie por aquí. Y no hay nada bueno. Balitas del 7. Está bien. Balitas para nuestra AKM. Y voy a ver si... Voy a tratar de escuchar si hay pasos o algo para ver si... Si hay gente aquí, pues para no estar a andar muy confiados. Andar buscando cositas. Creo que no hay. Sinceramente no escuché pasos. No escuché pasos por aquí. Vamos a ver. Estamos dentro de la zona. No escucho nada yo. Uy, se lleva mi carro. Condenado. No me lleves el carro. No me lleves el carro, por favor. Ah, no, no, no. Es el otro. Es el otro. Ya pensé que ese bandido me llevaba el carro, me. Se fue. Se la dio a la fuga. Se dio fuga este man. Yo pensé que me llevaba el carrito. Y ya me dejó a pie este hombre, dije yo. Vamos a tratar de... No, esta AK. Uy, le colocamos uno. Esta AK brinca más que el toro mecánico de la feria. Que esta AK, sinceramente, que brinca... Bueno. Estoy tratando de localizar gente por aquí. Aquí en medio jugándole al Chugnorri, al Brulí, al Bandán. Uy, un carro, un carro, un carro, un carro, un carro, un carro. Toma, 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 toma. Toma, toma, toma. Sinceramente creo que uno le atinamos. Veo gente allá a lo largo. Yo digo que la va a reventar. Lo va a reventar fuerte con ese carrito. Sí, lo reventó. Allá salió el humito verde cuando sale, cuando matas ahí. Y cree que a mí me va a dejar la pasada este chiqui. Aquí tengo este bulto de paja para... Tome papi, tome, 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 tome. Oye. Y le colocamos uno fuerte, men. Y se me recarga esta vuelta. Recarga, recarga. Toma, 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 toma. Linda. En la mera cabecita le dimos, por si pueden notar. Headshot. En la mera cabecita le pegamos al Chiqui por andar jugándolas ahí de Toretto. A andar jugándolas de rápido y furioso conmigo, queriéndome atropellar. Llevamos nueve muertes, chicos. Nueve, nueve. Quedan dieciséis con vida. Vamos a ver dónde cierra la zona. Realmente no. Uy, 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 uy. Tranquilo, tranquilo. Mucho cariño, hombre. Me están respirando en la nuke. Uy, uy, uy. Veníate, papá. Ay, es que este chiqui... No se mueve, men. Ve que la perra está orinando ahí y no se aparta, men. Sabe que lo va a chispear y no se aparta. Este chiqui sí que... No sé de dónde me está disparando ese chiqui, pero... Voy a tratar de cubrirme los bombazos porque ya me pegó fuerte, men. Vamos a meter la bebidita. Sinceramente me dio... Ya me tocó el chaleco casi la cuarta parte, men. Y es del tres. Si hubiera sido el uno, me rompe. Vamos a tratar de cubrirlo por aquí. Creo que por aquí esté el cadáver de aquel chiqui. La cajita no está por aquí. Uy, uy, uy. ¿Será que este tipo me tiene en la mira todavía? Voy a tratar... No, voy a tratar de avanzar que se quede... Que se quede la cajita de ese man ahí. No me importa. Además que no necesito más nada ahorita yo. ¿Será que por aquí era? No, no creo. Sinceramente no me fijé en el mapa. No me fijé de dónde me estaban apuntando. Porque como ahí te avisa, no me fijé. Vamos a ver si viene alguien pegado a la zona. Y por suerte que él tiene que venir hacia donde nosotros. Él tiene que venir hacia acá. Porque la zona pues tocó para... Para este lado de aquí. Y yo que ya iba para enfrente de bien jetón, men. Vamos a recargar. Vamos a andar las dos armitas a cargar. Y por cierto que de la M416 ya no ando balas. Ando solo las 40 del cargador. Me va a tocar usar el AK. Si o si veo un chiqui por acá. Muchacho. Deténgame esto por ahí. Sí, en el pechito. Sí, por favor. Tome. Uno. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Y muerto. Linda. Diez. Diez muertes. Diez bajas. Chicos. Vamos mejorando. Sinceramente. Quedan 14 con vida. No me lo esperaba. Ya diez. Uy, uy, uy. Veo un chiqui por esta zonita. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Quieta, quieta, quieta. Toma, 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 toma. Vamos a darle de frente. Once, once, once. Uy, y este tipo que volvió a revivir. ¿O qué pedo? Había uno. Linda. Uy, había uno detrás. Uy, uy, uy. Es que aquí está la muerte ahorita. Esta es la tercera guerra mundial. Uy, uy, uy. Escucho que este tipo me está mordiendo la oreja aquí. Respirándome la nuca. Me quiere reventar. Por favor, muchachos. Tranquilo. Tranquilo, varón. Allá lo veo yo. Me voy a curar. Voy a guachar que no me salgan de atrás. Porque no quiero que me reviente. Llevamos doce. ¿Ya vieron este tipo? Yo pensé que había resucitado ese man. Dije yo, me encontré un primer hacker por aquí. Toma. Sinceramente que está acá. Es más preferible que yo creo que boté el palo de tanto balazo que le pegué hasta arriba. Le pegué en las ramas. Creo que hasta me bajé un pato que iba volando por ahí. Oye, escuché un carro por aquí. ¿Seré yo o es que escuché un carro? Vamos a entrar en esta casa a refugiarnos. Ese tipo de allá atrás me los iba a reventar. 10 con vida, chicos. 10, 10. Uy, se está dando fuerte. Y es aquí a la par mía. Vamos a ver si lo podemos ver a este chiqui por mientras se lo repone un poco labia. Porque si salimos así a pecho vereta, fija muerte. Y tampoco que me quiero morir así a lo tonto. Sinceramente que no veo a nadie. Y hay que avanzar fuerte porque la zona lastimosamente no los tocó. Es que la zona, pues el día de ahora ha andado un poco enojada con nosotros porque sinceramente que no los ha tocado cerca. Y no veo a nadie, sinceramente. No veo pero ni a Lolita afuera. Vamos a cerrar la puerta porque no queremos que los entren de un solo. Y me toca andar con Staka que le dicen la brincona. Staka brinca como no tiene un... Y este, y este, y este man. Creo que se le crasheó el juego o algo. Pobrecito, men. Quedaban 7 apenas. Él era el 7. Pobrecito, sinceramente. Que es el man. Uy, uy, uy. Veo un tipo por aquí. Veo un tipo por aquí. Ey, papi, venga. Toma, 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 toma. Muerto, muerto. Linda. 14. Ey, 14. ¿Qué? Muchas gracias, compañero, por el casquito del 3. 14 baja ya. Sinceramente que creo que hasta ahorita en este juego ha sido la máxima número de bajas que me he hecho en esta partida ya. Voy tratando de ver. Tengo que avanzar, men. Tengo que avanzar. La zona no ha estado de mi lado. Y ando, ando 81 balas ya. 40 y 81 de mi M4-16. Vamos a equipárnosla. Y vamos a ver si podemos matar a alguien. Voy a tratar de ver por aquí. Uy, veo un chiqui por allá. Veo un chiqui allá a lo lejos. Vamos a tratar de darle. Se me escondió. Se me escondió el varón este, men. Tenía miedo que le diera cariño. Y viene la zona. Uy, salta, 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 salta. No, 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 no. Por la ventana, por favor. Salta, 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 salta. Salta, muchachos, loco. Salta, corre, 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 corre. María Lola, corre. No, no, no. No. Uf. Uy, curate, curate, papi. Curate, por favor. Curate, curate, curate. Decime que sí. No vayas a morir aquí, por favor. No. No, qué, chicos, qué forma tan absurda de morir, sinceramente. Ah, qué cólera, me dame. Quedamos en el puesto 5 con 14 de baja, chicos. Ni modo, pues. Espero les haya gustado el video, chicos. Ya saben, denle like si les gustó. Suscríbanse a mi canal para ver más contenido. Compártanlo con sus amigos. Y nos vemos hasta el próximo video. Muchas gracias por ver el video. Adiós.